Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, ya que yo me encuentro de maravilla. En esta ocasión les traigo un video de una ilustración que hice hace muy poco tiempo de Martírez Cereciencia, un personaje en YouTube de habla hispana, muy reconocido de difusión científica, cuyo canal ya casi cuenta con el millón de suscriptores. Es un canal muy importante en el cual vamos a trabajar con la ilustración y vamos a ir comentando para que vayan entendiendo cómo se va desarrollando este proceso. En esta ocasión voy a empezar con el trabajo de los ojos, ya tenía un trazo realizado anteriormente para no alargar el video y no entorpecerlo. Yo empiezo por los ojos casi siempre, hay ocasiones en las que no, pero en esta ocasión lo voy a hacer porque siento que los ojos le dan mayor presencia a nuestro dibujo y hace que yo me motive más a la hora de dibujar. También los utilizo de referencia a la hora de trazar para tomar algunos cánones que son las medidas básicas aquí en las medidas del rostro y de la cara. Y en la cual lo voy a comparar con la nariz y con la boca, pero en este caso tan solo es un capricho que aunque siento que va a quedar más bonito. Y bueno, ya que terminé con el ojo voy con el coloreado, con trazos bastante torpes al principio. Recordemos que estoy utilizando Illustrator, que es un programa que trabaja por capas. Estas capas son muy importantes y nos van a servir mucho durante el trabajo porque no más fácil facilitar la tarea a la hora de ir coloreando nuestro dibujo. Aquí se me olvidó quitar el boceto de atrás en la capa, pero ya la he ocultado para que no me entorpezca mi visión del dibujo. Como podrán ver, estoy haciendo pinturas muy generales ahorita para posteriormente hacerle detalles. En el ojo ya más o menos lo detallé, pero faltan algunos puntos por perfeccionar y a los cuales voy a dejar al final para que nuestro proceso sea más cómodo a ustedes. Recuerden que si tienen alguna idea que yo pudiera ilustrar con gusto, déjenmelo saber en la caja de comentarios y yo con mucho gusto lo reviso y les contesto. Y si está en la medida de mis posibilidades, lo vamos a realizar con ayuda de todos ustedes. Recuerden que este es su canal para ustedes y de ustedes y que el contenido es para ustedes. Yo trabajo para ustedes. Y en fin, como están viendo y estamos trabajando con el otro grupo para acelerar un poco el proceso, estoy utilizando el pincel de una información más duro. El pincel que había visto en los cuantos también es un pincel de cerdas que podemos encontrar en la biblioteca de pinceles de Adobe Illustrator que trae su efecto. Y tiene una variedad bastante buena, en este caso de cupo este, que podrán ver en la parte de arriba casi siempre ese mismo pincel. Porque me permite hacer detalles muy pequeños, permite adelgazarlo mucho, además de que el color es bastante firme y el trazo es bastante sólido. Y se me hace muy cómodo a la hora de estar trazando y pintando con el mouse, que es con lo que estoy haciendo esto ahorita. Y bueno, aquí vamos progresando, vamos a cambiando los tamaños del pincel dependiendo de lo que nos requieran los detalles. Podemos ver aquí que ya le puse en las pestañas un grosor, una dimensión de 0.25 en el pincel. Para hacer estos detalles ya posteriormente voy cambiando los tamaños a 2, 3 y hasta 4 puntos. Para hacer estos difuminados en las pieles es muy importante recordar que Illustrator trabaja con opacidades en los pinceles y en las capas, por lo que en ocasiones vamos a poner el pincel un poco más transparente para que nuestras texturas queden mucho más suaves. En la parte de acá vamos a trabajar de manera rápida con colores muy duros y muy fuertes que vamos a utilizar como referencia y que estamos por supuesto tomando de la imagen que tenemos a la derecha. Con la ayuda de nuestro gotero que es la herramienta que más vamos a ocupar ahora mismo. Vamos a pintarle su bigotito un poco más, muy exagerado aquí en este caso. Me he pasado un poco, pero no se preocupen, no pasa nada. Es un error contento, un error feliz que podemos arreglar más adelante. Recuerden que si tienen alguna duda de este video pueden hacérmelo saber y se los comentaré. Ustedes son capaces de realizar cualquier cosa que se propongan y cualquier cosa que ustedes quieran. Tan solo lo único que necesitan es perseverancia y un poquito de esfuerzo. Te recuerden siempre trabajar duro y van a conseguir todo lo que deseen. El enlace del canal de este youtuber se los voy a dejar en la descripción por si alguien lo quiere conocer y saber un poco más de ciencia y filosofía que nunca está de más como le haría él. Y bueno, se lo recomiendo muy ampliamente y continuamos con esta breve explicación. Ya que terminamos con estos colores fuertes y múdulos, vamos a proceder a dar detalles y a suavizar los tonos con la ayuda de nuestro mismo pincel, pero con mayor transparencia o con más transparencia, mejor de hecho. Haciendo que estos colores se vean más suaves. No estoy utilizando ningún efecto en el pincel en particular. Tanto suele ser el mismo pincel con diferentes transparencias. Procederemos entonces a pintar la parte de la boca. La parte de la boca es la que más se me dificulta en la particular. Así que siempre me gusta dejarlo casi al final. En esta ocasión vamos a pintarlo a la pantalla. Empezando por la parte del rayo superior. En el cual vamos a colocar algunos colores más rojos, más cálidos. Me gusta que tengan estos colores porque siento que va a tener una apariencia más orgánica el trabajo final. Y vamos a aplicar algunos detalles que nos van escapando por aquí dependiendo de qué necesidades tengamos a la hora de hacer nuestra pintura. Por supuesto que a la hora que ustedes dibujen pueden llevar su imaginación y hacer cosas increíbles que seguro que pueden lograrlo. Ya vamos a empezar a continuar más bien dicho suavizando la parte de la barbilla con diferentes tipos de opacidades y transparencias en los pinceles así como diferentes tipos de tamaños dependiendo de las necesidades que tengamos o que nos pidan los detalles. Vamos a hacer aquí las marcas de la barba, los pequeños vellos con nuestro pincel un poco más pequeño, los pequeños clics para hacer cada por, cada vello ya cortado. No voy a hacerse lo tan pronunciado como en la imagen porque me gusta que se vea con el rostro un poco más limpio. Esta parte de acá abajo podrán ver que es más morada que el resto, eso se debe a que tenemos que considerar la parte azul de la playera o camisa como la conozcan en el país donde vivas y que hace reflejo junto al tono piel que es rojizo y es la combinación de esos dos colores de hacer un reflejo, en este caso de color morado, lo cual hace que nuestro limpo se vea fenomenal. La parte del cabello lo estamos rellenando con un pincel un poco más grueso para facilitar este rellenado. Si lo hacemos con el mismo pincel de siempre pueden quedarnos partes blancas y pueden quedar patales. Así que ya terminado el rellenado ajustamos algunos detalles y empezamos a trazar el cabello pelo por pelo. Voy a decir una cosa, pues no estamos haciendo todos los cabellos pero estamos dibujando muchos, muchos, muchos para que tengan una sensación de mayor realismo. Vamos a colocar algunos brillos en la parte de arriba con unos fenomenos más azules, unos más claros azules para que tenga mayor volumen nuestro cabello y después vamos a ir colocando algunas sombras más oscuras para producir más este volumen y que se vea más profundo, más tridimensional y más orgánico en nuestro trabajo. Vamos a continuar con la camisa de color azul que vamos a estar rellenando con el mismo pincel muy duro del pincel muy duro que estamos ocupando hasta este momento para que se nos facilite mucho este trabajo. En este caso no vamos a hacer el logotipo que tiene en la playera, pues solo nos vamos a detener a hacer estos detalles de las arrugas que vamos a difuminar con ayuda del pincel de toda la vida que hemos estado ocupando y con diferentes transparencias igual como lo hemos estado haciendo con el rostro. Vamos a ajustar algunos detalles de la luz y como podrán ver estamos a punto de terminar ya nuestro dibujo, nuestra ilustración, la cual estoy seguro que nos va a encantar. Y bueno sin más, así ha terminado nuestro dibujo, espero que les haya gustado, en lo personal a mí me encantó. Por favor si hay alguna sugerencia u opinión no dudes en hacérmela saber en la caja de los comentarios. Si te ha gustado por favor dale me gusta y suscríbete, también compártelo con tus amigos para mayor contenido. Recuerda que este es su canal para ustedes y nada más de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Chao, bye.